¡Tortas y retortas y estoy alto de burbujas! Primero radio, luego tele y discos, y ahora esta horrible revista a todo color. Tengo que hacer algo para evitar que los niños la lean, se diviertan y aprendan muchas cosas. ¡Tengo que hacer un diálogo! ¡Déjame un montón de burbujas! ¡No, no le hagan caso, amiguitos, y lean su revista Burbujas! ¡Les encantará! ¡Sabritas presenta una mini burbuja! ¡Pásenmela, Sabritas! ¿Tienes papas o chicharrones? ¡Miren quién está en la pantalla! ¡Es Don Tomás Alva Edison! ¡Están vendiendo el foco! ¡Vamos a visitarlo! ¡Buena idea! Y de paso le invitaremos a las Sabritas. ¡Hola, señor Edison! ¿Qué hay de nuevo? ¡Hola! ¿Y ustedes quiénes son? Sus amigos de Burbujas, y venimos a felicitarlo por sus inventos. ¡Ah, y también a invitarlo a probar Sabritas! ¡Claro! ¿A que no puede comer solo una? ¡A ver! ¡Hasta el foco se le prendió! ¡Y cómo no, si están muy ricas! ¡Y Sabritas ha inventado muchos productos! ¡Papitas, chicharrones, tostaditas! ¡Unas con queso y otras con chile! ¡Mmm! ¡Sabritas! ¿Por qué yo no las inventé? ¡Por qué no se le prendió el foco! ¡Guapetón! ¡Mira el profesor Edison! Amiguito, tu revista póster oficial Los Triunfadores presenta Burbujas con los fabulosos viajes de Patas Verdes. ¡Conserva las mejores escenas de Patas Verdes con Mimoso, El Profesor, Mapapa y Pistachón! ¡Y además un póster gigante del genial sapo galán simpático! ¡Patas Verdes! ¡Corre a comprarlo a tu puesto de revistas! Hay algo especialmente para ti, un grupo diferente que ha hecho vibrar a generaciones y que ahora podrás tener en tu casa. Burburrón, Mapapa, Patas Verdes, Pistachón y Mimoso, solo cantando para ti. Búscalo en Almacenes de Prestigio. ¡Estamos a dos, y dos, y dos, y dos, y más, 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 y más. ¡El Profesor de Meraus y Pistachón! Este 28 de Diciembre en el Teatro Galerías. ¡Auxilio! Te invitamos a hacer un recorrido a través de la imaginación en un emocionante programa lleno de fantásticos personajes. ¡Julieta! ¡Romelo, Romelo! ¡Julieta, Julieta! ¡Parece el tipo rayado! ¡Julieta! ¡Julieta! ¿Lo recuerdas? ¡Odisea Burbuja! Este miércoles a las 10.30 de la mañana. Por Canal 9 Milenio. Lo mejor de nosotros a través de la imagen.